¿Qué tal gente? En el video de hoy le vamos a contestar a todas esas personas que se la pasan criticando a los guitarristas de metal, a los guitarristas de rock, diciendo ¡Eh! Le meten pura distorsión, es puro ruido eso, a ver si lo podés tocar con la guitarra limpia eso es puro ruido lo que estás haciendo con la distorsión y la distorsión esto y la distorsión el otro Mirá, yo te voy a decir una cosa vos guitarrista que posiblemente estás viendo este video y muchas veces seguramente te deben haber criticado de esta manera te han dicho ¡Eh! que la distorsión, le metés pura distorsión, seguro que eso no te sale porque no sé qué, bueno, te recomiendo que a esas personas que hacen ese tipo de críticas les muestres este video, hoy vamos a hacer una demostración de cómo funciona la distorsión y de cómo, de cómo suenan las cosas con o sin distorsión para ya callarle la boca a esta gente que se la pasa hablando de la distorsión y evidentemente no saben ni de qué se trata, no saben ni de qué se trata tocar una guitarra eléctrica ni saben de qué se trata tocar con distorsión y de qué se trata el efecto de la distorsión primero que nada les voy a decir una cosa, si existiera un pedal con un efecto que cuando vos tocas algo, te lo arregla o que tocas cualquier paparruchada acá en la guitarra y te disimula todos los errores y todo suena bonito y parejito sería el mejor pedal del mundo, todos seríamos el mejor guitarrista del mundo podrían, todo, cualquiera podría ser un Jason Buecker sin problema pisando un pedal pero saben qué, la distorsión está lejísimo de ser algo como eso y no existe ningún pedal como ese, o sea no existe eso, si vos querés que lo que vos tocas suene bien tenés que tocarlo bien y si vos te equivocás y tenés un montón de errores va a sonar mal, tengas el pedal que tengas pero, la distorsión tiene una característica muy importante y acá quiero que entendamos cómo funciona la distorsión la distorsión lo que hace es meterle ruido a la señal limpia de la guitarra esta es la señal limpia de la guitarra y la distorsión le mete un ruido que lo que hace es darle otra consistencia otra textura al sonido de la guitarra pero, obviamente no es un ruido así molesto sino que es un ruido que acompaña el sonido natural de la guitarra pero le da, como les digo, le da otra textura ok, entonces nosotros vamos a hacer una demostración ahora y quiero que vean qué es lo que pasa cuando tocamos algo cómo suena algo tocado con distorsión y quiero que vean después con la guitarra limpia que está bien tocado, que no tiene errores y después les voy a mostrar cómo suena algo cuando lo tocamos mal con la guitarra limpia pero usamos el pedal de distorsión para simular y corregir todos los errores que podamos tener que obviamente eso no va a pasar bueno, vamos con una cosa sencilla por ejemplo, acá tengo la guitarra limpia entonces vamos a hacer, por ejemplo, algo así un pequeño fraseo así medio bluesero vamos a hacerlo con distorsión la guitarra limpia está limpio parecido te parece que yo estoy simulando con la distorsión para que suene bien no, para nada lo mismo que hice limpio lo hice con la distorsión nada más que suena diferente es otro tipo de sonido y obviamente la distorsión a veces nos da un poquito más de sustain para alargar más las notas es otra cosa y depende de cómo configura la distorsión también la distorsión nos ayuda a que se note más el paso de la púa por las cuerdas si es eso lo que queremos lograr pero también se puede hacer que suene más limpio el tocar con distorsión cuando usamos técnicas como por ejemplo hammer-on, pull-off, pueconómica bueno, hay un montón de técnicas que hacen que también tocando con distorsión suene limpio y necesita ser muy prolijo y muy limpio y tocar muy bien lo que haces para que realmente suene bien porque si suena, si vos haces una nota mal va a sonar mal con la distorsión la distorsión no lo va a arreglar no lo va a arreglar no te va a arreglar nada al contrario, cualquier error que tengas te lo va a amplificar y vamos a hacer alguna demostración de esto por ejemplo vamos a volver vamos a ir a cosas más rápidas porque muchas veces hay gente que asocia que los guitarristas simulamos tocar muy rápido porque le metemos distorsión por ejemplo ahora voy a pisar aquí está y voy a tocar algo rápido entonces me dicen no, claro pisá el pedal de distorsión y tirá todas las notas que quieras total no o sea para que suenen todas esas notas las tengo que tocar lo voy a hacer limpio claro o sea la potencia a veces de la señal con la distorsión es un poco más fuerte también porque la distorsión tiene otra ganancia y demás pero las notas están se han tocado todas las notas porque si no si yo hago cualquier paparruchada acá simulando que estoy tocando rápido va a sonar mal miren voy a tocar algo mal rápido con la guitarra limpia para que vean supuestamente como que estoy tocando pero no estoy tocando nada y les voy a mostrar como la distorsión va a amplificar todos estos errores y va a sonar una real porquería fíjense ¿te das cuenta? o sea no si tocas todo mal y vos le ponés distorsión es el peor error que podés cometer es preferible que no le pongas distorsión es más fácil que simule que estás tocando bien no poniéndole la distorsión que poniéndosela porque poniéndole la distorsión lo que vas a hacer es que se note absolutamente todo lo que estás haciendo mal pero todo todo lo que estás haciendo mal incluso cuando vos tiras acorde si vos tiras un acorde suponer no sé vamos a hacer algún qué sé yo por ejemplo un la un la menor ¿no? obviamente si yo distorsiono va a generar un poco de ruido sobre esa señal pero va a sonar el la menor ok si yo hago una nota la piso mal o en una nota que no debe ir por ejemplo lo voy a hacer a limpio así mal tocado ¿qué va a pasar? suena mal suena mal y suena aún peor ¿por qué? porque está mal tocado o sea todo lo que esté mal tocado con la distorsión suena aún peor o sea que si vos estás escuchando un solo de guitarra bien tocado con distorsión es porque está bien tocado limpio no hay vuelta no hay vuelta yo sé que hay muchos guitarristas principiantes que por ahí empiezan a tirar un montón de cosas así y le pisan y le meten una distorsión bien gorda creyendo que eso eso les va a ayudar a que suene mejor y suena absolutamente peor y mucha gente se vale de eso para criticar a todos los guitarristas y decir es pura distorsión eso que estás tocando no papá no es pura distorsión lo que estoy tocando es un solo de guitarra bien tocado te puede gustar o no con distorsión que es algo totalmente diferente entonces primero hay que saber de lo que estamos hablando cuando vos criticás así tan a la ligera la distorsión digamos primero investigar de qué se trata la distorsión y mucho menos hay gente que ni siquiera ha agarrado una guitarra eléctrica en su vida y empieza a criticar a los guitarristas diciendo es pura distorsión eso bueno muchachos ya les he explicado no es imposible es que es imposible es imposible que suene bien algo mal tocado si vos si vos haces cualquier cosa que suene aunque sea en velocidad porque muchas veces se asocia a que cuando uno toca en velocidad con la distorsión le ayuda a que suene mejor y no porque yo para que suene eso así tengo que hacerlo bien limpio ahora si yo hago nada simulo que estoy diciendo ¿entendés algo? no así tiene un carajo ¿entendés? ¿por qué? porque la distorsión lo que va a hacer es amplificar todo lo que vos hagas mal hay guitarristas que usan más o menos distorsión dependiendo también del tipo de suelo que vayas a tocar y demás pero muchachos jamás podés arreglar nada que vos toques mal ni jamás podés sonar mucho mejor por pisar una distorsión no, 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 no la distorsión es un arma de un solo filo no de doble filo de un solo filo lo que tocas bien va a sonar bien y lo que tocas mal va a sonar mal entonces vos ya sabes la distorsión lo que va a hacer es que va a destacar todo lo que hagas en la guitarra lo va a amplificar lo va a potenciar lo bueno lo potencia y lo malo lo potencia no es que te disminuye lo malo y te potencia lo bueno no creo que no hay nada más que añadir sobre este tema espero que les haya gustado este video y compartanselo a todos aquellos que se la pasan criticando los guitarristas sin saber de lo que se trata lo que están criticando uy dejé mi guitarra con el volumen alto bueno vamos con los saludos que les debía del video pasado así que ya saben que si quieren saludos en un próximo video tienen que comentar acá en la caja de comentarios Moro salúdame por favor y yo les mando saludos en algún próximo video que hagamos así que procedo a los saludos un saludo muy especial a Fer Pacheco a JP a Diego Bravo a Brodo Rossello a Jesucristo MC creo que era el nombre era un lío para leer eso a Pideos Random a Incorpio a ay cabrón y a Diana Valero saludos muy especiales a todos y a todos los que me faltó saludar en este video pero ya saben si quieren saludos en el próximo video me comentan aquí abajo saludame Moro por favor y comentenme que les pareció este video si están de acuerdo si no que piensan y ya saben que tienen que compartirle este video a todos los que los critiquen y critican a su guitarrista favorita que es pura distorsión bueno ya saben le comparten esto les cuento que en cuanto pueda les voy a tener novedades sobre mi próximo álbum como les dije ya casi terminé de grabarlo estamos mezclando ya van a ver novedades sobre eso está muy interesante lo que se viene pero mientras está toda mi música en Spotify y todas las plataformas virtuales así que les dejo enlaces a mis plataformas virtuales en la descripción y también les dejo enlaces a mis redes sociales a Instagram síganme en Instagram háganme la guante síganme en Instagram les dejo el enlace acá abajo y síganme en Facebook Twitter y demás les dejo todos los enlaces acá en la descripción así que eso fue todo les dejo enlaces al resto de mis videos tanto musicales como de blog y nos vemos en el próximo video ¡que viva el metal!